Hemos intentado hacer un listado donde todas las partes estén representadas, pero básicamente con un criterio federal, como veníamos diciendo, la necesidad de escuchar a por ahí la gente que está en Santa Cruz, en Jucuy, y que no tienen forma de llegar a esta Cámara y lo pueden hacer, son parte de la problemática y nos parece importante escucharlos y a su vez también poder hacerles preguntas. Aportar nuestra experiencia profesional junto a colegios y cámaras presentes del interior del país que vemos de vital importancia el tratamiento del presente tema con una visión profundamente federal, como hablaron anteriormente. En numerosas ocasiones vemos que se legisla con buenas intenciones, pero en base a diagnósticos incompletos o realidades muy distintas para el interior de nuestro país. Consideramos que la legislación, la ley, la 27.551, debería sufrir al menos dos modificaciones que tienen que ver con lo que venimos avanzando o tratando de visualizar cada vez más claramente que tiene que ver con el plazo y con el acuerdo entre las partes de poder reajustar o el reajuste semestral o cómo bien finalice todo este debate que lleguemos a ponerlo de acuerdo.